Este lunes se llevará a cabo la votación en el Congreso de la República para ver si se aprueba o no los seis artículos objetados por el presidente de la República, Iván Duque, a la ley estatutaria de la JEP. Esto luego de que el partido de gobierno obtuviera una derrota en la Cámara de Representantes, donde la mayoría rechazó dicha objeción y cuyo resultado fue de 110 votos en contra y 44 a favor. Por su parte, el senador Roy Barrera señaló que se mantienen unidos con diversos partidos y mantienen su compromiso con la JEP. Nosotros tenemos las mismas mayorías que tuvimos en la Cámara. El partido de la U, que además construyó esta paz con convicción, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, el Partido Verde, el Polo Democrático, las bancadas alternativas, todas. Hemos reiterado no solo nuestro compromiso con la JEP, sino que lo hemos demostrado. Así mismo se hace un llamado para que se resuelva el conflicto con la JEP y esta pueda trabajar en pro de la paz de Colombia. En una componenda entre el presidente del Congreso y unos magistrados del Consejo de la Judicatura estarían intentando negar la democracia. Es la madurización del régimen. Por eso a mí me parece que el presidente del Congreso, el senador Diosdado Macías, tiene que dejar de hacer trampa y tiene que permitir que de una vez por todas se resuelva el asunto de la JEP y la dejen trabajar a ver si se dedica al gobierno a gobernar y se dedica a resolver los demás problemas de Colombia. Por su parte, el senador Álvaro Uribe pide que al menos dos de los seis artículos sean salvados, los cuales contemplan la extraditación de los narcotraficantes a Colombia y la competencia del Ejecutivo para decidir quienes tienen competencia y legislación por la paz.